Hola a todos chicos, chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal en Interfaz Coleccionista, un fin de semana más con todos vosotros y hoy quiero hablaros de un juego de culto, de un juego de nicho, de una obra maestra que me encandiló en su momento para los 32 bits de SEGA quiero hablaros, como no, de Nemi Zero también, en el vídeo de hoy, quiero hacer mi pequeño gran homenaje a su creador y fundador de la compañía Warp, Kenji Eno y hablaros de una de las ediciones más impresionantes y limitadas de la historia de los videojuegos, en este caso exclusiva para el mercado japonés así que sin más dilación, vamos con la intro chicos vamos a dar paso ya a esa pequeña historia que quiero contaros para posteriormente ver imágenes del título y contaros qué me pareció y qué me sigue pareciendo esta maravilla de título sentados, ponedos cómodos y empezamos hoy en Interfaz Coleccionista Juegos 10 y arrancamos el vídeo de hoy chicos mostrando, pues bueno, lo que veis aquí en la mesa a mi izquierda una Satur PAL con la edición PAL de Nemi Zero y a mi derecha una Satur japonesa con la versión del mismo título para los 32 bits de SEGA antes de empezar a mostrar imágenes del juego quiero que me acompañéis en este viaje hasta la ciudad de Arakawa localizada en Tokio, Japón es decir, vamos a hacer un viaje en el tiempo y retroceder hasta 1970 Arakawa fue la ciudad que vio nacer a una de las mentes más brillantes en el mundo de los videojuegos un genio a la sombra como yo considero a este señor y por supuesto también un mentor un visionario en la industria de los videojuegos me estoy refiriendo, como no al fallecido Kenji Heno Kenji Heno se caracterizaba por su pasión no solamente por el mundo de la música sino también por el mundo de la programación y los videojuegos de hecho, a la temprana edad de 17 años dejó sus estudios para buscarse la vida e intentar hacerse un hueco en su mundillo favorito es decir, todo lo que rodeaba todo lo que concierne a videojuegos y música aunque hizo sus pinitos con algún que otro título temprano no fue hasta que fundó su propia compañía bautizada como Warp cuando se dio más a conocer por todos los jugadores por aquel entonces con títulos como por ejemplo el primer D juego multiplataforma que incluso fue lanzado para la Panasonic 3DO su secuela D2 considerado su último gran título en la cual los 128 bits de Sega Dreamcast fueron los que se llevaron el gato al agua pero hoy quiero hablaros del título intermedio que se lanzó después del primer D y antes que D2 os hablo como no de Enemy Zero el cual yo considero personalmente su mejor creación su mayor logro y uno de los mejores juegos no solamente de la historia sino de todo el catálogo de Satur también tengo que hacer hincapié en que este señor desarrolló un título bautizado como Real Sound Case No Regret tanto para Satur en 1997 como para Dreamcast en el año 1999 dicho título fue creado única y exclusivamente para personas con discapacidad es decir que padecieran de ceguera una auténtica pasada un logro que por aquel entonces bueno no se llevó toda la repercusión y el mérito que debería de haberse llevado pero que desde aquí lo recalco y bueno yo creo que es digno de mención y digno de un gran aplauso para el fallecido Kenji Eno antes de empezar a hablaros de este videojuego que está claramente inspirado en la saga de películas Alien me gustaría destacar su impresionante edición de coleccionista y la anécdota que la rodea cuando fue lanzado este título en Japón se lanzó una edición de coleccionista una edición extremadamente limitada por no deciros limitadísima a tan solo 20 unidades tan limitada que esta edición fue directamente al libro Guinness de los récords como la edición más exclusiva jamás realizada para un videojuego o al menos hasta aquel entonces en dicha edición se incluía no solamente una copia del juego como es lógico sino todo tipo de merchandising y todo tipo de contenido relacionado con este videojuego teníamos banda sonora teníamos bocetos teníamos una réplica de la pistola que utiliza Laura en este título teníamos incluso ropa todo ello en una especie de caja de baúl de madera gigantesco una cinta de VHS todo tipo de documentos y algún que otro CD extra del cual a fecha de hoy todavía se desconoce el contenido de esos CDs yo me atrevo a aventurarme y decir que bueno ese tipo de CDs lo más seguro es que creo que contendrían bocetos del juego versiones inacabadas lo que iba a ser el emisero en un principio etc todo tipo de material y de contenido extra que se convierte en una auténtica joya para coleccionistas de hecho dicha edición en aquel entonces al cambio costó la friolera de aproximadamente 2000 dólares y yo creo que se convertiría o al menos en mi caso en el santo grial de mi colección de hecho me voy a mojar y lo voy a comentar si a mi fecha de hoy me dijeran Jacobo que edición de coleccionista o que videojuego te encantaría tener en tu colección que probablemente nunca jamás en la vida lo vayas a tener pues sinceramente no sería por ejemplo la saga Metal Slug de Neo Geo Aes no serían el cartucho dorado ni plateado de Nintendo World Champion de Japón no sería tampoco el Tetris de Mega Drive sería la edición de coleccionista de Enemy Zero una auténtica locura como habéis estado viendo ya en imágenes y que se me antoja como la edición más exclusiva al menos de un juego de Sega y está claro que una de las mejores ediciones de toda la historia de los videojuegos edición que por cierto yo a fecha de hoy no conozco ni un sitio ni un foro en el cual haya salido a la venta una de las 20 unidades sé que estaréis pensando que el precio es exagerado y más hablando de por aquel entonces cuando se lanzó este título pero aquí viene a cuento la anécdota que quiero comentaros relacionada con esta edición y es que fue nada más y nada menos que el propio creador del juego y fundador de la compañía War es decir el mismísimo Kenji Eno el encargado de entregar en mano a cada uno de los compradores en Japón su flamante edición de coleccionista fue el propio Kenji Eno el que repartió todas y cada una de las 20 ediciones imaginaos el momentazo de estar en casa que tocaran en la puerta y que os entregaran en mano vuestra impresionante edición de coleccionista y como no aprovechar el momento haceros una foto con el mismísimo Kenji Eno y que os firmara dicha edición algo que se me antoja como algo impagable en aquel momento y yo creo que algo irrepetible y de hecho no tengo constancia de algo similar que se haya vuelto a repetir en el mundo de los videojuegos y que bueno la verdad es que que os entreguen en mano el propio creador del juego vuestra edición de coleccionista eso es algo que estaba vamos fuera ya del lugar y que Sega se atrevió a realizar este sueño en aquel entonces y ya damos paso al título para el video de hoy chicos y tenemos que retroceder hasta el año 1996 que fue cuando fue lanzado en Japón y en el 97 se lanzó no solamente para Norteamérica sino también para el resto de Europa en la versión PAL que es la cual yo he capturado con el apoyo de Freymeister y bueno comentaros que es un juego que está claramente inspirado en la película de Alien es un juego que mezcla survival horror que mezcla terror que mezcla acción por qué no decirlo y que también mezcla mucha ciencia ficción de hecho nos ponemos en la piel de la chica favorita de Kenji Heno de esa bella rubia bautizada como Laura y estamos en una nave espacial bautizada como aquí una nave de exploración la cual está de regreso a casa y en la cual Laura despierta de su sueño criogénico de hecho en esta nave ha saltado la alarma porque estamos rodeados de una serie de depredadores cuya peculiaridad es que son completamente invisibles nuestra única forma de eliminarlos será encontrando un pinganillo en el cual dependiendo del tipo de tono y la rapidez en la cual lo oigamos tendremos que detectar la lejanía o cercanía de dichos enemigos todo ello eliminándolos con una pistola de ultrasonidos la cual contiene un límite de recarga respecto al apartado gráfico me gustaría decir que estamos ante el que es el mejor uso del True Emotion para Sega Saturn ya sabéis de sobra que Saturn no destacaba por su calidad en lo que eran las intros las escenas de vídeos pero el uso del True Emotion hizo que disfrutáramos de una calidad impensable hasta este momento en Sega Saturn de hecho es impresionante la calidad y la nitidez de todas y cada una de las escenas que veremos en este videojuego si con un tamaño reducido tal y como podéis ver pero la calidad es impresionante tamaño reducido que por cierto si poseéis de Framemeister como un servidor con las opciones de zoom y overscan podréis ampliarlo y solamente tendréis una pequeña franja negra en la parte superior e inferior de la pantalla de hecho me gustaría volver a hacer hincapié en este tema porque aunque fuese uno de los puntos débiles de Sega Saturn que sepáis que juegos japoneses como Ever The Lost One y The Sire fueron más allá y con la técnica de lucid motion mostraron la mejor calidad de imagen en las escenas que se podía ver en Sega Saturn de hecho lucid motion es la mejor herramienta para mostrar imágenes CGI o de animación en Sega Saturn una vez que despertemos del sueño criogénico con Laura nuestra misión será primero encontrar el pinganillo y el recorder en el cual tendremos que empezar a cargar o grabar partida todo ello para más adelante y tras resolver algún que otro puzzle hacernos con la primera de las pistolas que encontraremos durante todo el título título que viene repartido en nada más y nada menos que cuatro CDs de los cuales el disco cero tendremos tanto la intro como el opening del juego ojo no confundir con la misma cosa es que el juego trae una intro y después dentro de este mismo disco tenemos el opening que es una secuencia diferente a la de la intro que nos pondrá en situación de lo que nos espera en el título aparte también tendremos un modo entrenamiento el cual se antoja imprescindible que lo practiquéis en sus tres niveles para haceros con el título y para que le cojáis el truquillo a cómo eliminar a los enemigos invisibles y por último tendremos también un vídeo muy pero que muy peculiar de todo el equipo de War en el cual destacar que Kenji Eno fue uno de los mentores de Fumito Ueda si como lo oís el creador de Ico Shadow of the Colossus o The Last Guardian fue uno de los responsables que participaron en enemigo cero al igual que Kenji Eno por ejemplo colaboró en la banda sonora de SEGA Rally 2 título que también vendrá a retrospectiva llegado el momento una vez que tengamos el control del aura el juego se desarrolla en primera persona tanto en pasillos como en zonas abiertas y ya con secuencias con CGI en algunas partes del título la verdad es que el contraste se hace bastante chulo es un juego la verdad que con un apartado gráfico correcto pero en cuanto llegamos al tema de secuencias CGI interiores de las habitaciones etcétera se antoja una calidad sobre todo de vídeo impresionante el fin del juego es a través de videollamadas intentar localizar a todos los compañeros de la nave que tengamos a nuestro alrededor si queda algún que otro superviviente y huir de esta nave de exploración aquí evitando en todo momento a los depredadores que no dejan de ser aliens invisibles durante la aventura conoceremos a todos y cada uno de los personajes secundarios que forman este juego no son muchos la verdad siendo la principal protagonista Laura tendremos que resolver algún que otro puzzle y bueno el juego está íntegramente en inglés no posee subtítulos pero no es un inglés tampoco extremadamente difícil que nos ponga bueno en dificultad a la hora de avanzar si bien es cierto que hay que realizar algunas cosas en un orden determinado nos daremos cuenta de que cuando finalicemos el juego y lo tengamos completamente memorizado el juego se finaliza en no más de dos horas y media con respecto a la banda sonora deciros que es una auténtica maravilla y de hecho deja las claras el dineral que se gastaba antiguamente en este caso sega y war porque se decantaron por michael naiman es decir por el famoso compositor de la película el piano una banda sonora que le va como anillo al dedo que arropa el juego en todo momento a la perfección y que si bien es cierto que la tendremos tan solo en la intro y en momentos determinados del juego porque en este título sí que os lo digo tanto el silencio como el sonido ambiente es la mejor banda sonora que vamos a tener durante todo el juego en los momentos en los cuales hace gala esta banda sonora es una auténtica maravilla desde la intro los momentos puntuales del título e incluso al final en los créditos la banda sonora de enemy zero se me antoja como una auténtica pasada con respecto a la jugabilidad y dependiendo del nivel de dificultad que elijamos si es principiante fácil o normal tendremos una cantidad limitada no solamente a la hora de grabar partidas sino también a la hora de disparar con el arma y eliminar a los enemigos yo lo que siempre he recomendado es que única y exclusivamente eliminéis a los aliens que no os queden más remedio que hacerlo para avanzar es decir por ejemplo cuando estéis en un pasillo y tengáis uno enfrente pues no os queda más remedio que eliminarlo y avanzar en los espacios abiertos dedicaros solamente a esquivarlos porque será lo mejor en este título como curiosidad y lo estáis viendo ya en imágenes estáis viendo ya fotos de como yo digo como se disfrutaba un videojuego antiguamente y era sin guía sin gameplay porque estas fotos lo que veis en imágenes son mis propios apuntes mis propios mapas hechos del título en el cual yo conforme iba avanzando iba dibujando el mapa e iba apuntando lo más importante de algún que otro puzzle para avanzar en estos tres CDs que forman el título en cuestión porque ya he comentado que bueno el disco 0 se limita a la intro al modo entrenamiento etc la verdad que es un juego que me encanta chicos como defecto le pondría que el movimiento labial el movimiento de la boca no coincide con el doblaje al inglés pero eso es algo que yo creo que era bastante común en la época de hecho tuvimos títulos como por ejemplo Toriko para Sega Saturn que también peca de ese fallo y bueno para los que no tengáis Framemeister como yo el aspecto reducido del tamaño de la pantalla puede llegar a chocar desconozco si la versión de PC llega a verse con este tamaño pequeño de pantalla o ya es a pantalla completa pero se me antoja una calidad gráfica impresionante sobre todo en lo que se refiere a secuencias CGI y partes interiores de la nave los puzles tampoco es que sean extremadamente difíciles y os garantizo que hay alguna que otra escena que es espectacular como por ejemplo coger del suelo dos dedos de un cadáver porque los necesitaremos para mediante sus huellas dactilares abrir cierta puerta de una parte de la nave para recoger un arma una auténtica pasada así que este es mi pequeño gran homenaje a ese señor a Ken Yieno el cual por desgracia y debido a sus problemas de hipertensión nos dejó en 2013 debido a un infarto pero yo creo que fue un visionario yo creo que fue un genio a la sombra que en ningún momento se llevó el reconocimiento que verdaderamente tenía que haber tenido pero para nosotros para los que amamos este mundillo nos dejó de nos dejó enemigo cero nos dejó de dos y dejó algo único como es el título que he mencionado anteriormente para personas con discapacidad es decir para personas con ceguera algo que se me antoja como adelantado a la época y que bueno gracias a esta mente brillante pudimos disfrutar de estas joyas las cuales considero yo obras maestras así que chicos con esta auténtica maravilla bautizada como Enemy Zero vamos a dar paso ya a la despedida para el vídeo de hoy pues con esto finalizamos el vídeo de hoy chicos con esta auténtica maravilla bautizada como Enemy Zero enemigo cero para Sega Saturn y bueno ahora sois vosotros aquí abajo en los comentarios los que quiero que me digáis si lo tenéis si no lo tenéis si lo jugasteis o lo habéis jugado lo que sea que opinión os merece esta auténtica locura de Kenji Heno que bueno basado íntegramente en la película Alien pero que este hombre fue más allá con ese giro de tuerca convirtiendo a los enemigos en depredadores invisibles y realizando un concepto de juego que se me antoja súper original y súper divertido antes de nada me habéis comentado también por privado incluso tengo email que todavía no he respondido del tema de tweets agradeciéndome y tal los directos bueno la verdad que os lo agradezco un montón lo más seguro que el próximo fin de semana os traigo un directo y charlemos ahí también de nuestro hobby favorito y me habéis preguntado si lo voy a resubir a YouTube vamos a ver yo tengo copia de seguridad de absolutamente todo mi canal desde el primer vídeo hasta el último tengo un disco duro de 2 teras y ahí tengo por carpetas todos mis vídeos todas las miniaturas e incluso todo lo que voy a ir subiendo a tweets porque en YouTube los vídeos permanecen pero en tweets se borran tras 14 días o tras 60 si eres afiliado a tweets entonces yo lo resubiré lo que no sé si los directos que yo haga en tweets los voy a resubir de manera íntegra a YouTube o de manera resumida de hecho el vídeo que hice la semana pasada el directo lo resubí es una hora pero el directo fueron tres lo que pasa que tuve problemas con el sonido fue mi primer directo y bueno tenía la parte en la que yo no hablaba con Rafa tenía el volumen al mínimo que bueno si veis el directo desde un móvil se oye bien pero desde un PC se oye extremadamente bajo así que ya veréis si voy resubiendo los vídeos de manera resumida o de manera digamos todo tal cual lo hago en tweets también tengo que investigar si mi Mac Mini me permite el hacer el directo a la vez en tweets y en YouTube y bueno no se fuerza demasiado la CPU del ordenador si puede con ello ya lo veréis bueno tengo que estar investigando pero bueno en un principio si no es así lo subo directamente a tweets y después pues ya lo resubiré a YouTube así que os espero también en tweets somos ya 25 en esa comunidad y para el próximo directo pues bueno ya veré que os traigo si hablamos de coleccionismo con todos vosotros de lo que sea porque mis directos tienen que ser de charla porque yo no tengo PC Gamer para mostrar imágenes de juego para grabar mientras juego etc por ahora no puedo traer esa clase de directos puedo traer directos charlando con vosotros o en 2.0 explicando cacharreos cableado etc o bueno lo que sea poco a poco irá llegando tanto a este canal como el ya ahora nuevo en tweets así que como siempre mil gracias por vuestro apoyo espero que os haya gustado el vídeo de hoy que nos seguimos viendo por aquí por el canal por privado ya lo sabéis que os suscribáis si os gusta el contenido que me sigáis en tweets para los próximos directos y que como siempre paséis un muy buen fin de semana lo que queda de él jugad mucho y disfrutad de este maravilloso hobby que son los videojuegos chicos nos vemos en el próximo vídeo un saludo y un fuerte abrazo un saludo